Cuando yo era joven, cuando yo era niño, existía un juego que se llamaba Basta, allá en México, en Guadalajara, donde yo soy. ¿Cuántos conocieron ese juego de la Basta? Bien poquito, entonces los tengo que explicar. Ese juego consistía en que se juntaban varios amigos o varios niños y luego uno, se escogía uno y esa persona en su mente empezaba a repasar las letras del alfabeto en orden, A, B, C, en su mente. Y luego otro, en algún momento que quería decía, Basta. Y el que estaba pensando, entonces decía la letra en la que se quedó cuando le dijeron Basta. Y como resultado de la letra que pronunciaba, todos entonces empezaban a escribir diferentes tipos de palabras que iniciaban con esa letra. La flor que iniciaba con esa letra, la fruta que iniciaba con esa letra, el animal que iniciaba con esa letra. ¿Cuántos ahora ya se acordaron algunos otros? Más tarde pasaron los años y mi esposa y yo hicimos una adaptación del juego de la Basta con nuestros niños. A veces que hacíamos viajes largos, lo hacíamos de manera oral. Uno iba manejando y pensaba las letras y Lilia me decía, Basta. Yo decía la palabra y luego cada uno tenía que decir una palabra, un nombre, por ejemplo, que empezaba con esa letra y el que decía el último perdía y así íbamos jugando. Este juego me sirve de introducción al mensaje. Porque así como en ese juego, ante una orden alguien decía, Basta. Eso producía una reacción en otros que empezaban a hacer algo. Hoy vamos a ver en el pasaje que Dios tiene asignado para nosotros. De la misma forma, cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, hay una especie de paralelo con ese juego. Pero cuando venimos a conocer a Cristo, Cristo al llegar a nuestras vidas, nos dice por medio de su palabra, Basta ya, ya, a algo. Esperando que eso genere una reacción en nosotros. El título del mensaje de hoy es, Basta ya. Basta ya de vivir como incrédulos. Este mensaje es para los cristianos, obviamente. Y está basado ahí en Efesios 4, del 17 al 19. Al oír el Evangelio a nosotros se nos abre una puerta para conocer a Cristo. Por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en el Señor, experimentamos lo que la Biblia llama la conversión. Pero esta conversión a Cristo también nos hace un llamado a hacer un cambio en nuestra manera de vivir. Hay un comentarista que escribió esto. La vida del cristiano no es cuestión de mejoramiento o perfección de algo que haya existido con anterioridad. Es una transformación total. En el nuevo nacimiento, cuando nosotros volvemos a nacer, pero espiritualmente, un creyente no sólo recibe algo nuevo, él mismo se convierte en alguien nuevo. En la regeneración, Dios no añade mejoría a la vieja naturaleza, la reemplaza con una totalmente nueva. Eso hará, evidente, en una persona que es una verdadera persona convertir a Cristo, una nueva lucha contra el pecado en su vida. La carta de Pablo a los Efesios está dividida en dos grandes partes, que yo ya he explicado antes, sólo para recordar el contexto. Tiene seis capítulos, los primeros tres nos hablan de las realidades espirituales y los últimos tres nos hablan de las responsabilidades espirituales. La palabra clave de la segunda mitad de la carta es andar, andar. Y esa palabra nos ilustra lo que significa vivir como cristianos. Cuando tú piensas en la palabra andar, eso implica movimiento y avance, ¿cierto? No es algo estático, es algo que nosotros hacemos. Y esa palabra ilustra la conducta cristiana, la vida cristiana. Pablo dice en el capítulo 4, en el principio de esta segunda sección, si ustedes recuerdan, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis, dice la Biblia de las Américas y como lee la reina Valera, que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados. Dios ha llamado a los cristianos a seguir a Cristo, pero ahora esa llamada que Dios les hizo a seguir a Cristo se debe de demostrar viviendo de una manera digna de Cristo. La salvación no es por obras, pero nos llama a una vida, a un nuevo caminar con Dios, diferente. Y de eso se nos habló en los primeros versículos del capítulo 4, se nos dice que nosotros una manera digna de vivir como cristianos ahora es vivir con humildad, vivir con mansedumbre, vivir con unidad unos con otros. Después en los versículos 7 al 16 se nos llama a identificar nuestros dones que Dios nos ha dado, que Cristo nos ha dado y a usarlos para que juntos, como iglesia, crezcamos en la semejanza de Cristo. Así que el andar del cristiano es un andar en humildad, un andar en mansedumbre, un andar en unidad, un andar en crecimiento en la semejanza de Cristo. Pero no solamente es andar, sino hay algo que debemos dejar de hacer también. Y eso es lo que Pablo va a mencionar en los versículos 17 al 19. De hecho, esta es la primera parte de la sección 17 hasta el 24. Desde el capítulo 4, versículos 17 hasta el 24, Pablo va llamando a los cristianos en el nombre del Señor a que dejen de vivir como los incrédulos y les va a dar tres razones por las que deben dejar de vivir de esa manera. Pero por cuestión de tiempo, hoy solamente vamos a estudiar con detenimiento ese llamado, esa orden y luego vamos a ver la primera de las tres razones por las que debemos de dejar de vivir como viven en los que no conocen al Señor. Esos son los puntos de mi mensaje. Entonces, vamos pues al texto. Voy a leer versículos 17 al 19. Efesios 4 en la Biblia de las Américas. Dice así, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis. ¿Cuál es la palabra que se usa? Otra vez, ¿verdad? Ya no andéis. Así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Vamos a ver, entonces, tengo dos puntos en mi mensaje en el día de hoy. El primer punto es conocer la orden que se nos da aquí. Vamos a conocer con detalle esa orden. La orden que se nos da, en primer lugar, es la orden de dejar de vivir como incrédulos. Basta ya de vivir como incrédulos. Y después vamos a ver las razones por las que debemos atender esa orden. Y hoy solamente vamos a ver la primera de esas tres razones. Fíjense bien una vez más en el versículo 17, los detalles de la orden. ¿Cómo empieza? Dice, esto digo pues. Cuando usted encuentra la palabra pues en versículos como este, él está haciendo un resumen de lo que ha dicho antes. Esta orden de ya no andar como los que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, está conectada con lo que él ha dicho antes. Es una conexión. Esto es otra manera en donde nosotros andamos, vivimos de una manera digna del Señor. Lo que dijo en 4.1. Le dice, les ruego que vivan, que anden de una manera digna. Y una manera digna de Dios es dejar de vivir como antes vivíamos nosotros. Si ustedes observan cuando Pablo dice ahí, esto digo. Cuando Pablo usa esta palabra, decir digo, lo que está tratando de decir es ordeno. Es obvio al leerlo, o sea, no diría eso, ¿verdad? Y luego ahí donde ustedes dicen, y afirmo juntamente, el verbo griego que se usa aquí, usted lee en la Biblia de las Américas, afirmo juntamente, pero el texto griego literalmente lee, testifico. Testifico. Y yo estuve revisando las versiones y la versión recobro en español, traduce así. Esto digo y testifico. También en inglés la English Standard Version, la King James Version, la Bible Basic English, la Young Literance Translation, Wife Cliff Translation. Muchas traducciones mayormente en inglés, si traducen esto digo y testifico. Ahora pregunta, ¿cuándo es que testifica alguien? Cuando vio algo. ¿Por qué Pablo dice aquí que él ordena y testifica que ya no debemos vivir nosotros como los gentiles que no conocen al Señor? Cuando Pablo está diciendo que testifica, él está diciendo que él vio y oyó algo, o sea, que él no lo inventó. ¿Me doy a entender? Pablo está diciendo con esa palabra que testifica que lo que él está a punto de decirles que es que dejen de vivir como los gentiles que no conocen al Señor, no es algo que él se inventó. No es algo que él oyó de otra persona, de otro de los apóstoles quizás, o de otro maestro. No es algo que él dedujo por su reflexión teológica. Es algo que él oyó. ¿De quién? ¿De quién creen? De Cristo. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, Pablo dice, como por ejemplo en Gálatas, leo rápidamente, es la carta que está detrás de Efesios. Pablo dice cosas como en Gálatas 1, versículos 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice que él testifica, él está diciendo, yo no me la fumé, yo no me la aprendí en la escuela dominical, yo no me la inventé, yo no lo leí en la hojita parroquial. A mí me lo dijo Cristo y yo doy testimonio de eso. Esto que les estoy diciendo es una orden, es lo que está diciendo. Se los digo y se los digo tal como lo oí. Eso es una orden que Cristo le dio a Pablo para que se lo dijera a todos los demás. No fue la única vez que él habla de esta manera. Otro ejemplo de esto está en 1 Tessalonicenses 2, se los leo. En el versículo 12 dice el apóstol. Para que, dice, 2.12 dice, en el 11 y 12 dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Lo que Pablo está diciendo, en el original se vuelve a usar la palabra testificamos. Pablo no inventó la doctrina cristiana, él la escuchó de Cristo. Él fue un mensajero del Evangelio y de la doctrina de Cristo a los creyentes que no conocieron a Cristo en persona. Y Pablo está diciéndonos aquí, es que Cristo, a las personas que invita a creer en Él, quiere que tengan un cambio en su manera de vivir. Que ya no sigan viviendo como siempre han vivido. Y ahorita va a explicar él con detalle cómo es una vida, una vida sin Cristo. Ahora, pueden ver ustedes aquí, creyentes, que hay una unión inseparable entre la sana doctrina y la santa conducta. O sea, no podemos nosotros caer en la trampa de decir somos una iglesia que cree en la verdad, que cree en la Biblia, sin que se refleje nuestra manera de vivir. Eso tiene que afectar nuestra manera de hablar, tiene que afectar nuestra manera de tomar decisiones, tiene que afectar nuestra manera de hacer negocios, tiene que afectar nuestra manera de tratar a nuestros semejantes, tiene que afectar la manera en que nosotros enfrentamos las ofensas y las agresiones. Eso tiene que traducirse en una manera de vivir diferente. No será la primera vez que escuchemos a alguien decir, no, pues, las personas que yo conozco no son cristianas y son mejores que los cristianos, ¿verdad? Eso empieza a preocupar porque no vemos que haya un cambio en la vida de las personas que profesan la fe en Cristo. Pero Dios sí espera un cambio en nosotros y Cristo se lo mandó a Pablo y le ordenó que se lo dijera a los demás. Es un andar, no solamente es un creer, ¿se dieron cuenta? Fíjense qué importante es esto para Pablo. Fíjense, regreso, capítulo 2, versículo 2, leo el versículo 1, dice, y Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron, o sea, en los cuales practicábamos tiempo pasado, versículo 10, 2, 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. Dios nos llama a andar, a vivir. Capítulo 4, 1, ya lo leí. En el capítulo 5 va a seguir con el mismo tema en el versículo 2. Andad en amor, versículo 8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, versículo 15 del capítulo 5. Por tanto, tener cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. No sólo la creencia es importante para Dios, también tu manera de vivir es importante para Dios, ahora que estás en Cristo. La doctrina es importante, pero también andar. Bueno, esa es la orden. Ya no, y ahora, ¿se fijaron ahí una vez más en el versículo 17? Dice, que ya no andéis así como andan también, ¿quién? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Si usted no conoce la Biblia, probablemente suponga que una persona gentil es una persona amable. Ay, mira qué gentil, me abrió la puerta, ¿verdad? Mira qué gentil, pide las cosas por favor. Pero no está hablando de esa gentileza, ¿verdad? ¿Qué es una persona gentil en la Biblia? La palabra gentil se usa en dos sentidos en la Biblia. En primer lugar, se refiere a ser gentil en el sentido racial, en el sentido étnico. Es decir, cualquier persona de raza no judía en la Biblia es un gentil. ¿Cuántos de aquí no son judíos? Levanten la mano los no judíos de raza. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo. Ustedes son gentiles según esa definición. Pero la palabra gentil también se usa en una manera diferente en la Biblia, en una segunda manera. La palabra gentil en la Biblia se usa también, dependiendo del contexto, en el sentido de ser una persona que no sabe de Dios. No está diciendo que no es una persona que no cree en Dios, pero no conoce y no cree en el Dios vivo y verdadero. En otras palabras es sinónimo de pagano, que ignora la verdad, que no conoce a Dios ni a Cristo. Entonces, en ese sentido, un gentil es un incrédulo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso hemos dicho que Dios llama a los creyentes que ya dejen de comportarse como incrédulos. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Y entonces alguien se preguntará, ¿y cómo se comportan los incrédulos? ¿A qué se refiere? Bueno, entonces Pablo va a pasar a explicar o a recordar como si tuviera que explicarnos o recordar lo que nosotros hemos vivido tanto ya. Pero lo va a hacer. Y ahora él va a dar tres razones por las que debemos de dejar de vivir como antes vivíamos. La primera razón que él nos va a dar ahí mismo en el versículo 17 dice es que debemos de dejar de andar, de vivir como los paganos que no conocen al Señor porque ellos andan en la vanidad de su mente. Los gentiles que no conocen a Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos medio felices, ¿no? En un mundo de fantasía. Ustedes han visto a la gente drogada, ¿no? Los que usan drogas a veces. O sea, tú los ves y andan en otro planeta, ¿verdad? Están así y ven el elefante blanco, el elefante rosa. Y están bien felices y oyen música y están así en el avión, ¿no? Es una especie de embotamiento, una fantasía en la que viven. Hay enfermedades mentales, les dicen psicosis. Es cuando una persona se separa de la realidad. Revuelve la realidad con las alucinaciones y las fantasías. La esquizofrenia es un ejemplo de eso. ¿Saben que en cierto modo todos nosotros cuando no conocíamos a Cristo vivíamos así? Vivíamos ocupados, trabajando, haciendo nuestros planes. Yo voy a estudiar esta carrera, me voy a casar con tal tipo de persona, voy a abrir un negocio de estos, me voy a ir para el norte, me voy a ir para el sur, voy a hacer esto, vengo y hago y deshago. Y en nuestra mente empezamos a hacer un plan de lo que según nosotros es nuestra felicidad, ¿o no? Dice la Biblia que para una persona creada imagen y semejanza de Dios, que hace su vida y sus planes en su mente sin Dios, para Dios, eso, aquí la Biblia lo traduce es vanidad. La palabra griega es, literalmente es futilidad, no tiene propósito, no tiene sentido. Es una vida sin sentido. O dicho en otras palabras, la primera razón cristianos por la que ustedes y yo debemos de dejar de vivir en nuestra vida cotidiana como los que no conocen a Cristo es porque si nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es un desperdicio de nuestra vida. Vivir nuestra vida como cristianos, como lo hacíamos antes que no conocíamos a Cristo, es un desperdicio. Aunque en tu mente estés convencido de que es lo que tú quieres y es ser feliz eso, para Dios, el creador y el sustentador de todas las cosas, vivir para ti mismo sin tomar en cuenta a Dios, es una vida sin sentido. Es una vanidad en la mente de la gente. ¿Por qué la gente vive en esta fantasía, en esta ficción? Aquí Pablo va a explicar y nos va a recordar cuál es la horrenda realidad de una persona que no tiene a Cristo. En los versículos siguientes, en el 18 y el 19. Fíjense bien, él nos va a decir, ¿por qué es un desperdicio? ¿Por qué es un desperdicio vivir como un incrédulo cuando tú eres un creyente? Él nos va a decir que el creyente, perdón, el incrédulo está desperdiciando su oportunidad porque tiene un problema muy, muy, muy severo, muy grave. Fíjense cómo lo define Pablo al final del versículo 18. La causa de la problemática del incrédulo es la dureza de su corazón. ¿Ustedes creen que se refiere Pablo al músculo cardíaco que bombea la sangre en nuestro cuerpo? ¿A qué corazón se refiere él? Al corazón espiritual. ¿Verdad? La Biblia dice que todos los seres humanos tienen un corazón de piedra duro. Ahora, no se confundan con lo que la Biblia dice un corazón de piedra con personas que son tiernas y bondadosas y que no son cristianas. Mi abuelita era muy tierna conmigo y no conocía del Señor. Yo era su nieto favorito y me consentía y era muy dulce conmigo mi abuelita Chayo. Pero todavía el corazón estaba endurecido. ¿Cómo sabemos que el corazón de las personas sin Cristo está endurecido? La Biblia dice que es lo que endurece el corazón de una persona. Aquí Pablo no lo dice. Él solo dice que por la dureza del corazón, las personas sin Cristo viven en una vanidad en su mente, una fantasía. ¿Qué es lo que endurece el corazón de una persona? Se preguntarán ustedes. El pecado, hermanos. El pecado. Leo rápidamente para ustedes. Aquí tengo los versículos para ganarle tiempo. Escuchen Hebreos 3, 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué endurece el corazón del hombre? El pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Todos nosotros tenemos este problema espiritual cardíaco de nacimiento. Nosotros cuando nacimos ya nacimos con el corazón endurecido. ¿Sabían eso? Porque el pecado ya lo traíamos por herencia de nuestros padres. Solo para recordar Salmos, capítulo 51, versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Si el pecado endurece el corazón y tú naces con pecado, entonces ¿cómo traes el corazón al nacer? De piedra. ¿Qué dice también Romano 5, 12? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿A quién se extendió el pecado? A todos los hombres. Quiere decir que si al nacer nacemos pecadores porque lo heredamos de nuestros padres. En pecado me concibió mi madre, decía David en el Salmo 51. Y Pablo decía, por Adán todos nosotros heredamos el pecado. Quiere decir que todos nacemos con la dureza de corazón. Y cada vez que pecamos lo hacemos más duro todavía. Dice 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que no fueron rescatados de su vana, una vez más palabra, vana manera de vivir heredada de vuestros padres. ¿De dónde heredamos la vana manera de vivir? Esta vanidad de nuestros padres. De ahí viene el pecado. Ya nacemos con el corazón endurecido. ¿Saben qué pasa cuando las arterias se endurecen? ¿Se llama esa enfermedad? Arterioesclerosis. Así se llama. ¿Qué está pasando con las arterias? Ustedes lo saben. Algunos de ustedes hasta la padecen. ¿Qué es eso? Se endurecen y pueden ser causales de un infarto, ¿verdad? Todos nacimos con el corazón espiritual endurecido más muertos que una piedra, espiritualmente hablando. Tenemos dureza de corazón. Y cada vez que pecamos se puede endurecer más. Pablo dice en una de sus cartas en 1 Timoteo que algunos tienen cauterizada la conciencia. Entonces, el ser humano tiene un problema. El ser humano que no conoce al Señor, no conoce a Cristo, puede ser religioso y todavía tiene el corazón endurecido para las cosas de Dios. La dureza de corazón produce cinco resultados horribles en una persona incrédula. Dios ya nos sacó de eso, pero tenemos que recordarlo y eso es lo que Pablo quiere. Fíjense, cinco resultados espantosos de la dureza de corazón en una persona. Regresando a Efesios capítulo 4, versículos 18. Bueno, en primer lugar dice que la persona que tiene dureza de corazón, dice en el versículo 18, tiene entenebrecido su entendimiento. ¿Qué es entenebrecido? oscuro, eso significa. Lleno de tinieblas. ¿Qué es lo que tiene lleno de tinieblas, dice ahí? El entendimiento. Fíjense bien cómo dice más adelante, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay. Entonces, un corazón endurecido va a afectar la mente de la persona. El entendimiento del incrédulo está entenebrecido. Su mente con respecto a las cosas de Dios es ignorancia. ¿Se fijan? Yo no escribí esas palabras, ¿eh? Vuelvo a leer, estoy en Efesios 4, 18. Entenebrecidos, los que no conocen al Señor, en su entendimiento. O sea, que el entendimiento de la persona, para empezar, cuando una persona no tiene a Cristo, las cosas de Dios le parecen absurdas. Qué aburrido hablar de Dios. Hay que hablar de fútbol mejor. Hay que hablar de las películas. ¿Cuáles salieron el viernes? El jueves. Cuéntame de la política. Va a haber elecciones. O sea, cualquier tema es más interesante, pero no, no, no. Como suele decir ese refrán popular entre ellos, ¿no? Hablar de política y de religión prohibido. ¿Verdad? Y tú empiezas a hablar de Dios y dices, no, ya vas a empezar. ¿Saben que las personas que se jactan de ser las más brillantes del mundo, las más inteligentes, las más conocedoras, las más instruidas, consideran el conocimiento de Dios un desperdicio? La mitad de los que se creen los más conocedores de este mundo son ateos. Saben de todo menos de lo que es más importante saber, el conocimiento de Dios. ¿No es cierto? La ignorancia. Están en una ignorancia, están entenebrecidos. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, como no tomaron en cuenta a Dios, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que la mente de la persona sin Cristo está en confusión, en tinieblas. Y luego Satanás al ver que una persona está entenebrecida en su razonamiento de Dios, viene y agrega, porque dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Satanás, Satanás agrega su parte a este problema intelectual del incrédulo. La dureza de corazón no sólo afecta la mente de la persona, afecta también sus emociones. Fíjense ahí en el versículo, todavía estamos en Efesios 4, 18, dice, perdón, me brinqué la frase, excluidos de la vida de Dios. Una persona sin Cristo está excluida de la vida de Dios. Dicho en otras palabras, si alguien está excluido de la vida es porque está muerto, ¿verdad? Él ya habló de eso en el capítulo 2, ya lo habíamos visto cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 12, recuerden que en ese tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Una persona con el corazón endurecido está espiritualmente muerta, intelectualmente ignorante de las cosas de Dios, emocionalmente insensible. Versículo 18. Estoy en Efesios una vez más. Dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Versículo 19. Y ellos teniendo, habiendo llegado a ser ¿qué? Efesios 4, 19. Ellos, hablando de los gentiles que no conocen al Señor, habiendo llegado a ser insensibles. Una persona sin conocer a Cristo como su Salvador, es insensible al pecado. Peca y no le duele. Hay dos tipos de pecadores. Los pecadores moralistas y los pecadores pervertidos. Si así los queremos llamar. Y bueno, en este espectro pues hay muchos grados, ¿no? Hay niveles de moralidad y niveles de perversión. Pero igual todos no conocen al Evangelio, son pecadores al fin. En Romanos capítulo 2 y 3 se nos habla de los pecadores moralistas. Y en el capítulo 1 se nos habla de los pecadores depravados, pero pecadores al fin. Al final él concluye, Pablo concluye en Romanos capítulo 3, dice que pues diremos todos, todos estamos bajo pecado. Todos. Ahora fíjese bien, aún el moralista, el que se dedica a hacer buenas obras, él cree que hace buenas obras. ¿Por qué las hace? ¿Los hace para que la gente piense bien de él? ¿Las hace para evitarse problemas con su mujer? ¿Las hace para tener contenta a su mamá? ¿Las hace para ganarse el cielo? O sea, los motivos del moralista son motivos egoístas. No piensa en la gloria de Dios, no piensa en la santidad de Dios que es insultada, pisoteada por nuestros pecados. Lo que le preocupa es ser descubierto en sus pecados. No es dejar de practicarlos por la gloria de Dios. Así que él peca sin que le duela. Él puede ser muy amable por fuera. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Pero es chismoso. Le encanta ver los programas, quizás telenovelas o películas, qué sé yo, donde se generan los adulterios y las intrigas y los asesinatos. Ay, los disfruta. Dice, yo no hago eso, pero ¿cómo me divierto? ¿Verdad? Puede ser chismosa, rencorosa, a la persona envidiosa. Son pecados que no son tan visibles y no siente culpa. ¿Verdad que no? Ahora hay otros pecados que son evidentes. Y entre más pecados la conciencia, más insensible se hace. Lo que Pablo dijo, cauterizar la conciencia. Cuando una persona mata a otro ser humano, es algo muy profundo en el alma del asesino. Pero dicen que el problema es la primera vez, porque la segunda vez es más fácil. Todos sabemos que el que se divorcia, el que engaña a su pareja y se divorcia, tiene el triple de probabilidades de volverse a divorciar. Y el que se divorcia una segunda vez, tiene cinco veces más probabilidades de volverse a divorciar. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque el pecado endurece y hace insensible la conciencia. Esa es una realidad. Miren, si no fuera por la gracia común de Dios, ¿qué es la gracia común? Es el favor que Dios le da a todos, buenos y malos. ¿Se acuerdan? Dice el Evangelio, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Tú no necesitas ser cristiano para contar con el oxígeno, para respirar y vivir, para disfrutar de un amanecer, para disfrutar de una fruta, para ver a los niños reír. Entonces son regalos que Dios nos da a todos, ¿sí o no? Es más, no necesitas ser cristiano para ser rico. Yo creo que al contrario, la mayoría de los ricos no son creyentes, ¿verdad? Al menos no a la luz de las Escrituras. Y todo eso es el favor que Dios les da. ¿Sí? Gozan de todo eso. Y con todo, esa gracia común detiene que muchas de las personas terminen en el nivel más grosero de depravación. Pero si no fuera por Dios, por la conciencia que ha puesto en cada ser humano y por la iglesia verdadera, espiritual de los verdaderos cristianos que se resisten al pecado y por el Espíritu Santo, cada ser humano podría llegar a ser un depravado en su nivel más extremo. Nosotros lo vemos a veces cuando personas son capaces de traicionar a sus propias esposas e hijos, robarles con tal de mantener el vicio y terminan tirados en medio de su vómito, apestando en la calle, siendo una escoria de la sociedad. Y uno dice, ¿cómo llegó a suceder esto? Porque esa persona nació igual que tú y que yo, ¿no? Siendo un bebé tan lindo, haciendo sus gracias, amado por sus padres, con familia, pero terminan así. Si no fuera que Dios nos previene a muchos de nosotros, allí estuviéramos. Pero eso es lo que el pecado produce, una insensibilidad. Así que la dureza de corazón tiene un impacto espiritual, nos deja muertos, tiene un impacto intelectual, nos deja ignorantes de Dios, tiene un impacto emocional, nos deja insensibles al pecado. Tiene un impacto volitivo en tu voluntad. Porque el pecado en el incrédulo, dice aquí el pasaje, observen conmigo, en el versículo 19, que habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. ¿Pueden ver eso? Se entregaron a la sensualidad. El texto griego literalmente dice, así mismo se entregaron al desenfreno. La palabra sensualidad es la palabra griega aselgeía. Y esa palabra aselgeía es a, sin y freno. Sin freno. ¿Qué es sin freno? Desenfreno. Se entregaron al desenfreno. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de la persona deja de servir. Es como un carro que va en, un vehículo que va encarrerado y se le acaban los frenos. ¿Qué pasa? No se puede detener. Como el alcohólico que usé de ejemplo hace rato. Con una que tome, ya estuvo, ¿verdad? Algunos de ustedes crecieron con alcohólicos, o quizás lo fueron. Una, dicen, tómate una compadre, tómate una, una no es ninguna. Pues sí, ¿verdad? Una no es ninguna. Se la toma. Y luego viene el otro y le dice, y dos es como una. Entonces, ¿qué pasa? Lo que era un trago, ahora es que termina tirado en la borrachera. Por una, termina tirado. ¿Por qué creen que existe el alcohólicos anónimos? Porque hay personas que no se pueden detener, no pueden manejar su manera de beber. Pero eso es sólo un pecado. La voluntad se debilita, entre más se practica el pecado, creyentes. No podemos nosotros seguir viviendo como antes vivíamos, porque estábamos perjudicados en todo sentido, a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel volitivo en nuestra voluntad. Y para acabarla, también en el cuerpo. Fíjense bien a dónde conduce ese desenfreno, dice ahí el versículo 19. Para cometer, o para practicar, también se puede traducir, con avidez, toda clase de impurezas. Esta expresión impureza se refiere a impurezas sexuales. Y la palabra avidez en griego es pleonexia, significa avaricia, codicia. Pablo ya la mencionó en otros lugares de esta carta, ahí en el capítulo 5, la vuelve a mencionar en el versículo 5, donde dice, con certeza, sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, ven otra vez cómo él asocia las dos cosas. Hermanos, cuando alguien es debilitado en su voluntad, esto va a tener un impacto en su cuerpo. La persona que es debilitada en su voluntad, se convierte en una persona inmoral, sexualmente hablando, el cuerpo, materialista, avaricia. ¿Verdad? Más y más. Hay personas que son muy religiosas, claro, de las que no conocen a Cristo, y muy materialistas al mismo tiempo. Aman el dinero, aman el dinero. Todo su mente son geniales para hacer negocios y todo es dinero, todo es placer. Estos son ejemplos del impacto que la dureza espiritual produce en los incrédulos. Un impacto intelectual, un impacto espiritual lo mata. Un impacto intelectual los conduce a una ignorancia de Dios. Un impacto emocional, los conduce a la insensibilidad. Un impacto volitivo los hace perder el freno. Y un impacto incluso físico y material. Una rendición a las inmoralidades y al materialismo. Eso es lo que nosotros éramos. ¿Cómo vamos a seguir siendo eso y practicando eso? Dice él, basta ya. Basta ya. La vida de una persona sin Cristo está plagada de pecado, de ignorancia, de insensibilidad espiritual. Lo que para él es una vida inteligente, Dios lo considera vano. Desperdicio. Lo que el incrédulo atesora en su corazón, lo endurece. Vivir de esta manera es un desperdicio. Cristianos, Cristo nos salvó. No puede ser un desperdicio en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. Nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. En el resto del capítulo, del versículo 25 en delante, Pablo va a abordar ahora sí en detalle qué cosas quiere cambiar. Pero aquí solamente está hablando en términos generales. Ya no podemos seguir viviendo igual. Y va a dar tres razones. Dije, la primera es porque nuestra vida sería un desperdicio. La vida de la persona sin Cristo es un desperdicio de vida. Tu vida ya no es un desperdicio. Escúchame, tu vida no es un desperdicio. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene valor. Tu vida tiene utilidad. Tu vida tiene una misión que cumplir. Seguir viviendo igual es un desperdicio. Pero hay dos razones más que van a tener que esperar a la próxima enseñanza. Y solo para adelantarnos es Cristo. Has conocido a Cristo. Y eso es algo muy profundo importante. Y segundo, Cristo hizo algunos cambios profundos ya en tu vida. De eso se nos va a hablar de los versículos 20 al 24. Pero será el tema de la siguiente enseñanza. Padre de nuestro Señor Jesús, quiero dar gracias por las personas que tú has llamado a ser cristianas. A las que les diste la invitación de arrepentirse y creer en el Señor Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su señorío, en su liderazgo. Oro para que tú sigas haciendo de nuestros corazones conciencia de la horrenda realidad de la vida.